Lo veníamos avisando, esto era algo que iba a pasar, cada día hay menos gente jugando a EAFC 24 Ultimate Team. Y este vídeo lo traigo chicos porque hoy sinceramente no me apetece analizar ninguna carta y en cambio sí que creo que debemos comentar el estado actual del juego y qué debe de cambiar EA para solucionar esto. No sé si en este EAFC 24 tiene solución ya a estas alturas, pero por lo menos esto les debería servir de alerta, deberían ir probando algún que otro cambio ya en este EAFC 24 y sobre todo pensar de cara a EAFC 25 que debería de cambiar, que son bastantes cosas. Hoy voy a analizar todo esto y voy a hablar desde una persona a la que de verdad le gusta el juego, ama esta saga de verdad, o sea, de todo corazón. Llevo muchísimos años jugando y también muchísimos años subiendo contenido ya sea de FIFA o de EAFC. Deciros que me gustaría muchísimo también conocer vuestra opinión en los comentarios y bueno chicos, dicho esto, ahora sí, vamos con el vídeo. ¡Ojo chicos! Porque USE BEMBA y se la ha vuelto a sacar. Esta vez en EAFC 24 ya podéis comprar vuestras monedas, las más baratas, rápidas y fiables del mercado. Haz ya el equipo de tus sueños, aplica el código ERNEST para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Y si quieres abrir sobres de forma justa te dejo en la descripción FIFA Jackpot. Con el código ERNEST tienes un 20% de puntos extra para probar suerte. ¡Corre! Lo tienes todo en la descripción. Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de EAFC 24 por aquí por el canal. Y chicos, creo que hoy no toca analizar cartas, no toca recomendaros jugadores baratos, no. Creo que hoy toca analizar el estado de Ultimate Team que la verdad es bastante, bastante malo. Y es que chicos, precisamente este evento de Fantasy a mí me está pareciendo un buen evento. Pero veo que la gente se ha descolgado muchísimo del juego. Esto tiene todo el sentido del mundo. Yo llevo avisándolo meses, ¿de acuerdo? O sea, he hecho varios vídeos al respecto. Comentaba que, por ejemplo, el evento de Totti no ayuda nada a lo que es la curva del juego. Todo esto lo vamos a analizar en el día de hoy, ¿vale? He visto un tuit de David Zosky diciendo que es el peor momento de Ultimate Team. También un vídeo de Lamberman. Y bueno, pues quiero dar mi opinión. Aunque ya os digo que ya he hecho varios vídeos al respecto. He avisado de que esto iba a pasar. Y efectivamente está pasando. Pero chicos, como os he dicho, yo soy una persona que me gusta el juego. Y por lo tanto no voy a enumerar todos los fallos que tiene. No voy a hablar del handicap. No voy a hablar de los servidores. Todo esto es algo que ya sabemos. De hecho, este año Ultimate Team empezaba con algunas cosas muy interesantes. Teníamos nuevo diseño de cartas. Teníamos los play styles, que me parecen un acierto brutal. Teníamos las evoluciones, que por otra parte son un aliciente más para el juego. Y en principio eran todo cosas muy favorables, positivas. Y pintaba que iba a ser el mejor juego de fútbol en muchos años. ¡Spoiler! No ha sido así. Así que chicos, vamos al juego. Y voy a explicar un poco lo que son para mí los tres principales problemas. Ya os digo que lo que es el gameplay a mí no me parece tan malo. Es un juego que, por ejemplo, yo hay días que sí que tengo ganas de jugarlo. Sobre todo lo que es FUT Champions. Me parece un modo interesante. Me parece un modo que al final, bueno, pues por recompensas y demás. Es ciertamente divertido por una parte. Y bueno, pues ese punto de tensión de los últimos partidos. No sé, creo que FUT Champions sigue siendo obviamente el modo estrella. Pero bueno, primer problema del juego. Y yo lo he llamado, bueno, pues aquí en mi blog de notas. Lo tengo apuntado como juego obsoleto. ¿Vale? ¿Juego obsoleto en qué? ¿En qué sentido? Pues juego obsoleto en cuanto a los modos de juego, chicos. ¿Vale? Cuando entramos en la pestaña de jugar. Nos encontramos con momentos. Momentos es un modo que al principio del juego parece que medio sirve para algo. Porque consigues unas estrellas. Y con esas estrellas pillas unos sobres. Lamentable. Es lamentable. O sea, creo que el modo de momentos no ha funcionado. No han sabido darle el, bueno, pues la funcionalidad que debería tener el modo de momentos. Y por lo tanto, yo no digo que lo quites. Pero dale una vueltecilla. Porque en principio no está funcionando. ¿Vale? Squad Battles. Hombre, si es cierto que tienes que tener algo para que la gente juegue offline. Y también tienes que tener algo, pues porque, bueno, si alguien se quiere hacer algún objetivo fácil. Han reducido el tiempo por partido. Entonces, en cuanto a Squad Battles, sinceramente, tampoco voy a decir que lo quiten. Porque, bueno, pues al final, ya digo, hay gente que juega offline. Hay gente que quiere echar algún partido contra la máquina. Sacarte algún objetivo. Vale, ok. Bueno, lo dejamos ahí. Obviamente a nadie le importa Squad Battles. Pero ahí lo dejamos, ¿no? Rivals, chicos. Rivals está 100% muertísimo. O sea, 100% muertísimo. De hecho, si te metes, vas a encontrarte muchas veces gente en quinta. O sea, esta división que son buenísimos y van con equipazos. ¿Y por qué es? Porque no juegan Rivals, ¿de acuerdo? Rivals está, como digo, muy muerto. La gente que era asidua a jugar a Rivals, al final no está jugando. Por el sentido de que tú, en primera división, en segunda, incluso en tercera, te encuentras gente con un nivel increíble. Porque es gente que a lo mejor podría estar en élite, pero no quiere subir. Entonces, tenemos un problema con Rivals. Creo que Rivals hay que cambiarlo por completo. Creo que Rivals no funciona. Y a mí lo que se me ocurre en Rivals, chicos, es que hubiera un ranking de puntos. ¿De acuerdo? En vez de divisiones, que ya os digo que es que veo que esto está muerto, un ranking de puntos y que cuanto más puntos consigas en esa semana, mejores recompensas tengas. Ojo, sin límite, además, ¿vale? Yo qué sé, a lo mejor por victoria un player pick o cosas así que te motiven a seguir jugando estos partidos, seguir ganando partidos en Rivals. Cositas como esas, ¿no? Por ejemplo, yo entro a un partido en Rivals y en vez de estar en una división, pues, bueno, me va buscando por puntos. Imagínate que tengo 500 puntos en Rivals, ¿vale? Según gane partidos, subo puntos. Según pierda partidos, bajo puntos. Tendríamos un rango más general. Y luego, además, te podría tocar contra gente que tiene muchos más puntos que tú, ¿ok? Claro, normalmente tú sabes que ese partido lo vas a tener muy difícil. Pero si ganas, vas a tener mejores recompensas, vas a tener más puntos y, por lo tanto, a final de la temporada de Rivals, a final de la semana, vas a conseguir mejores recompensas. Yo lo veo mejor. Esto de los checkpoints, del no sé qué, esto estaría muy bien si todo el mundo jugara Rivals. Pero, ya digo, actualmente nadie juega Rivals. Y estamos en marzo, ¿vale? Y ahora me dirá alguien en comentarios, Ernest, pues yo sigo con Rivals, Rivals es lo mejor. Rivals es un mojón, ¿vale? Te lo digo a ti, Rivals es un mojón. Y me da igual que tú lo juegues, me da igual. Y te harás 90 partidos, 100, 200 partidos, y te darán un tifo. Que encima es lamentable, ¿vale? Las recompensas de final de temporada. Entonces, Rivals, chicos, de verdad, hay que renovarlo por completo. No sirve. Rivals, ya os digo que para mi gusto, es horrible. Es horrible y encima es el modo de juego en el que podemos jugar más partidos por semana. Entonces, gente, ya os digo, es horrible lo de Rivals, ¿vale? Antes de ir a FUT Champions, quiero hablar de los amistosos. Esta semana, muy bien con la copa, ¿vale? Pero lo que tenéis que hacer, EA, es poner todas las semanas alguna copa de estas. Esta semana no había requisitos. Bueno, sí, era un máximo de media. Pero quizá todas las semanas, pues oye, ahora voy a meter una copa donde hay que utilizar, pues, todo, una plantilla entera de la Premier. Ahora voy a meter una copa en la que hay que utilizar, pues, una plantilla entera de jugadores de Francia. Pues ahora te voy a meter de pronto una que sea con jugadores, pues, argentinos. Yo qué sé, lo que te dé la gana. Pero al final, ese tipo de copas con recompensas, que al final es donde está la clave, chicos. Al final la clave es que la gente, sí, juega por jugar también, porque le apetezca. Pero sobre todo también quieren ese aliciente para mejorar el equipo, para mejorar su club. Que ahora vamos a hablar de lo de los equipos también, porque es un poco tremendo, ¿no? Pero viendo el último modo de juego, el de FUT Champions, en el que me quiero parar un poco. A ver, hay dos cosas en FUT Champions, ¿vale? FUT Champions es el modo de juego por excelencia, ¿vale? Es el modo de juego que todos queremos jugar. Es el modo de juego el que, bueno, pues cuando tú haces un directo, un stream... Ya sabéis que yo hago los directos en la plataforma morada. Sígueme por ahí si todavía no me sigues, ¿vale? Porque, bueno, pues la familia va creciendo y me viene muy bien que me sigas por ahí, ¿vale? Y, bueno, pues después de este momento de publicidad y encubierta, os digo, es el modo de juego en el que todo el mundo pues tiene puesta la mira, ¿no? Todos queremos jugarlo, todos queremos verlo en directo. En plan, ¿cómo va este tío? ¿Cuántas victorias lleva? ¿Cuántas derrotas? ¿Vale? Entonces, es un modo de juego en el que hay que darle mucha más visibilidad. Creo que este año lo han alargado finalmente, también a los lunes, me parece muy bien. Yo lo alargaría incluso un día más, ¿vale? Incluso un día más hasta los martes. ¿Por qué? Pues porque yo lo que haría sería quitar el clasificatorio, ¿vale? Para mí, clasificatorio fuera. Y entonces, esos 10 partidos los vamos a meter en las finales. De manera que todo el mundo pueda jugar FUT Champions, que se juegue de viernes a martes incluido, ¿vale? O sea, tendríamos 5 días para jugar, o sea, los únicos días, digamos, que no se podría jugar. Serían miércoles y jueves. Y creo que con esto motivarías muchísimo más a la gente. Primero, a que, bueno, pues incluso tenga una cuenta secundaria en la que, si quiere probar otros jugadores, otro equipito y tal, le dé tiempo. Porque tiene un montón de días para jugarlo. Y segundo, oye, al ser más partidos, también te motiva un poco más. Y encima no dejas a nadie fuera, tío. Que el clasificatorio es súper excluyente. Y al final coges a un montón de peña que quiere jugar el FUT Champions y le dices, No, es que tú eres cojo y no vas a jugar. Hermano, esto no puede ser. Esto hay que cambiarlo. O sea, es que es... No te voy a decir que sea denunciable, ¿vale? Pero no tiene mucho sentido. O sea, para mi gusto, no tiene mucho sentido. Lo que has hecho con esto es elevar el nivel del FUT Champions. Dejas a un montón de gente fuera. Y yo me pongo en el lugar de gente que, a lo mejor, pues no lleva tanto tiempo jugando. Es nueva o dejó el juego y ahora ha vuelto. Y de repente no tiene tantas manos, no tiene tantas skills, tanta habilidad. Le pones a jugar el Clash y ve que no se clasifica, que no llega. Es que le puede pegar una patada al juego y mandarlo lejos. O sea, que realmente, chicos, para mí sería uno de los cambios de FUT Champions. Y el segundo cambio que quiero proponeros o comentaros es algo que ya lo ha comentado un montón de gente. Y es que haya recompensas mensuales, ¿vale? Porque las recompensas mensuales son importantes. Son importantes para tener a la gente enganchada al juego. Y es algo que no entiendo por qué Ano lo hace. Porque al final, si tú me enganchas a que yo todas las semanas tenga que jugar mi FUT Champions, a lo mejor el fin de semana me quiero ir al campo, a casa de mi abuela, ¿sabes? A, yo que sé, a coger huevos de las gallinas de corral. Pero igualmente voy a llegar el domingo y tengo también el lunes y el martes para jugar mi FUT Champions, tío. Voy a jugar mi FUT Champions y voy a intentar jugarlo todas las semanas. Porque tú me tienes enganchado, porque yo sé que si hago el mayor número de victorias posibles, voy a tener unas recompensas mensuales. Y encima también te ahorras la gente que se va con 0-0 de los partidos. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo querría el máximo número de victorias para tener esas recompensas mensuales. Tío, es que esto es obvio. ¿Por qué no lo haces, Ea? Recompensas mensuales ya. Y el segundo problema, y bastante grave, es que los equipos son muy repetitivos. ¿Cuántas veces estás enfrentado a Eusebio, a Mbappé, a Maldini, a Bandit? ¿Cuántas veces? Pues sí, es que es muy repetitivo. Y eso hace que también tu propio equipo sea muy repetitivo. Obviamente todos queremos ganar partidos y vamos con lo más meta, porque aquí muchos me diréis Hombre, Ernest, pero tú sí quieres, te puedes poner un plata y jugar con un plata. Bueno, pero es que yo quiero ganar partidos, ¿sabes? No quiero que me sodomicen. No entro al juego a ser sodomizado, la verdad. Entro a intentar ganar el mayor número de partidos y yo que soy cojo, pues quiero tener el mejor equipo posible. ¿Qué pasa? Que este tío estaba en SVC, este tío estaba en SVC, este tío en SVC, 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 SVC. Entonces, ¿qué hostias pasa? Que yo aquí, quitando a Ana Valle, que me tocó en un sobre en el evento de Toti, no sé ni por qué. Bueno, sí, porque insistí muchísimo. Y este tío, que es una evolución, que bueno, pues tuve la suerte de tener la carta y aún así valía pasta la Evo. Pero bueno, venga, vale, te lo compro. Entonces, todo el equipo es SVC, todo el equipo. Pero es que espera, porque es que del banquillo, aparte que tengo muchos SVC, el otro día me sale esta señora, que vale un millón y medio de monedas, porque no sale nada en los sobres, nada potente, y resulta que no la llevo de titular, porque no me mejora nada, no me mejora nada. A ver, si es verdad que dicen, no, pero es que Kelly puede mejorar. Bueno, vale, pero es que cuando mejore Kelly, ¿va a ser mejor que Best? Pues la verdad es que no lo sé, yo tengo mis dudas. Sí, puedo quitar a esta y poner a Best en la izquierda, pero al final, chicos, a lo que quiero ir con esto, que los equipos son muy repetitivos. Hay una solución que yo la veo que para mí es muy clara, muy clara, que la escuché el otro día, se la escuché a Tony MC, y joder, me parece brutal. Mira, te lo voy a enseñar en un momentito y me vas a dar toda la razón. Y es el pase de temporada, y puede ser un poco un popular opinion lo que voy a decir, pero es verdad que aquí, nivel 25, dices, nadie coge a Figo, porque Figo no le importa a nadie, y entonces la gente se pilla. O el pig este de no sé qué de las fantasías, donde ya te digo yo que te van a tocar tres mojones espectaculares, o un 20-84 donde efectivamente vas a sacar medias para acabarte haciendo el SBC de turno, que nos haremos todos, todos. Entonces, yo digo una cosa, ¿vale? Está muy bien los sobres, a todos nos gustan los sobres. Mete sobres aquí, mete sobres aquí, mete sobres aquí. ¿Por qué no en el último nivel nos das a elegir entre tres jugadores, de media, por ejemplo, 93, y que solo podamos elegir uno de ellos, tío? Y que yo tenga que decidir cuál de los tres pillo, y que encima yo lo note como una carta súper exclusiva, porque piense, todo el mundo se ha pillado a este y yo me he pillado al otro. Tío, es que sería ideal. O sea, yo tengo que elegir, imagínate, de 93 de media, uno que esté muy roto de la Premier, otro que esté muy roto de la Liga, y otro que esté muy roto de la Serie A, por ejemplo. Y encima que no estén en el mercado. Cartas súper exclusivas. A mí me fliparía, a mí me fliparía. Y encima verías los equipos totalmente diferentes, ¿vale? En los equipos, claro, todo el mundo buscaría aquí, pues, su jugador favorito. Tú imagínate, pues sale un lateral derecho, un lateral izquierdo y un central. Tienes que elegir. Uno tiene más ritmo, otro tiene más físico, otro tiene... En fin, no sé. Creo que es algo fácil de hacer, tío, y que, de verdad, haría que todos los equipos fuesen diferentes. Entonces, EA, por favor. Yo creo que esto sería una solución muy buena, tío. Hay que hacerlo. Esto que os estoy comentando, hay que hacerlo sí o sí, por favor. Y por último, pero no menos importante, creo que una de las cosas que hay que arreglar sí o sí, y es algo que yo lo he comentado 470 veces y que todo el mundo lo está comentando, es la curva del juego, que es horrible, ¿vale? Yo os traje un vídeo de por qué los Totti eran malos para el FIFA o para EFC. Los Totti no ayudan en nada, todo lo contrario. Y eso es porque pega un picotazo la curva, tenemos cartas brutales y luego nos tiramos 3 meses con cartas muy medianía, ¿no? Entonces, mirad a este equipo, ¿vale? El equipo que llevo yo actualmente y demás. Simplemente deciros, ¿vale? Para que penséis y os fijéis, ¿vale? La carta de Bruno, de Sawa y de Davis salieron a la vez en SBC. A la vez, perdón, y VES también. A la vez. Entonces, lo que no es tan normal es que estos SBC salgan todos de golpe y, por ejemplo, Mbappé y Eusebio también salieron, creo que, más o menos al mismo tiempo. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto, chicos? Quiero ir a que tú no puedes meter 4 SBCs que son de los mejores del juego. A lo mejor Bruno también coincidió con Kimmich. Perdona, o sea, otro más. Creo que está muy bien querer controlar el mercado de tradeos, el mercado de medias, el mercado de Yves, decidir tú cuándo algo sube, cuándo algo baja. Ahora voy a subir las medias, ahora las voy a bajar. Está muy bien, está cojonudo, ¿vale? Te cargas el tradeo o lo intentas, pero bueno, vale, te lo compro, te lo compro. Estás ahí metiendo mano. Pero, tío, si metes mano de esta manera, lo que haces es que la gente al final se canse. Porque la gente, por ejemplo, a ver, SBC que han salido así recientemente, este Werner no está mal, pero no te mejora nada, ¿vale? Sí, si la carta sube mucho, mucho a lo mejor. Este Yuli, igual, está muy bien, pero para equipos baratos. Entonces, tío, no te digo que metas todas las semanas un SBC tocho, porque sería una locura, pero sí que quizá hay que empezar a plantearse la idea de que, aunque sea un SBC muy, muy caro, pero meter uno y que dure no mucho tiempo para que alguien, si se plantea la opción de ir a por ello, se lo craftee a muerte, ¿vale? Que tengan que decidir o incluso que tengan que elegir. Por ejemplo, un player pick que te haga elegir entre, yo qué sé, un Nazario y un Pelé, me lo invento, ¿vale? Y que sea muy caro, pero que al final haya SBCs que sean motivadores, tío. Lo que no puede ser es que me das en la misma semana, en las mismas dos semanas, cinco SBC que lleva toda la comunidad. Porque al final esto es algo pesadísimo y algo que hace que los equipos sean súper repetitivos y luego eso, que te cargas la curva del juego. No puedes meter estas cuatro o cinco cartas juntas y luego estar un mes y medio metiendo SBCs porque ni se acercan al nivel de estas cartas. De hecho, ahora han filtrado que va a salir una Rolfo, la lateral izquierda del Barça, y yo os hago una pregunta. ¿Como lateral creéis que esa Rolfo se va a acercar al nivel de Davis? Para medio campo igual sí, porque es Rolfo súper completa, en muchas cosas tal, pero para lateral izquierdo, ¿creéis que se va a acercar a ese Davis, incluso con las mejoras? Lo veo complicado, lo veo complicado porque Davis como lateral ya es una auténtica locura de carta. Así que bueno chicos, estos son los tres grandes problemas. Intento yo también darles unas posibles soluciones. Dejadme vuestra opinión ahí abajo en los comentarios porque hoy más que nunca voy a estar leyendo a todos. Y bueno chicos, llegamos al final, ¿de acuerdo? Perdonad por el contenido de hoy, no es quizá el contenido que más me gusta traer, pero al final hay días que uno ya explota, necesita comentar todo lo que ve. Yo es cierto que no trabajo para EA, es cierto que a lo mejor desde EA tampoco van a escuchar una opinión como la mía, porque al final tampoco es quizá tan relevante, no tengo un altavoz gigante que me escuche o me vea muchísima gente, pero bueno, si habéis visto vosotros el vídeo, dejadme un poco vuestra opinión. Espero que este vídeo llegue a mucha gente, a la gran mayoría de gente, que por lo menos le importa el estado del juego, le importa la salud del juego, y ojalá que Ultimate Team siga creciendo y siga para arriba, porque yo ya os digo, es el juego que me da la vida y al final es el juego al que más juego todo el año. Señores, os dejo un botón por aquí, suscribíos si no lo estáis, también vais a tener por ahí dos vídeos que hemos subido recientemente por el canal, ese es mi contenido habitual, ¿vale? Por si queréis echarle un vistazo y no me conocéis. Y nada más, gente, nos vemos mañana como siempre, por aquí por el canal, con un nuevo videazo. Adiós.